Cayeron huevos, fue un huevicidio ¿Cuántos se rompieron? Algunos huevos En esa esquina El día de hoy En la casa de los famosos Alana cometió un grave error Mientras la comida se dividía Bueno Rame le dijo Alana ¿Tienes tu cartón de huevos para colocar Tus huevos que te vamos a dar? Y ella mencionó, sí, voy por él Y ella se llevó El cartón de huevos con 10 huevos y literalmente Pues al no Tenerlos bien sujetados El peso del cartón Hizo que se volteara Y se cayeron 8 huevos Dejando solamente 2 En su cartón Y ya después Rame le dio los que le tocaban Sin embargo Menciona lo que es Alana Ahora estoy picando mucha verdura Para que rinda el huevo Y la bronca que pasó Y menciona Alana Fue un huevosidio Literalmente Se me cayeron ahí En esa esquina Es lugar de testigo De lo que pasó Y sí Literalmente Alana pues Tuvo un error ahí Y no fue intencional Simplemente Ella Por querer Supongo adelantarse Se llevó su cartón de huevos Contra de huevos Lo más razonable Que pudo haber sido Era dejar los huevos En la cama Y llevar su cartón solo Era Era Lo más razonable Y como si fuera Eso poco Aún hubo pelea Nuevamente Literalmente La comida siempre va a ser pelea Pelea cada domingo Pelea cada miércoles Los domingos y miércoles Son días de pelea Bueno Lo que fue Romé Identificó que eran 23 plátanos Y Araldín Maripilli El cuarto juego Y el cuarto agua Pidieron un kilo de plátanos Y desde una Pues ya no es divisible Porque Son 23 Un número impar Así que lo que se tenía que hacer Era cortar plátanos Sin embargo Romé lo que hizo Fue hacer grupos Y Maripilli Enseguida tomó un plátano Para empezárselo a comer Y bueno Ella se adelantó A comerse plátano Porque Romé De una Ya había hecho grupos Como te menciono Pues De un inicio Estaba 6, 5, 7, 5 Maripilli Se comió uno Convirtiéndose en 5, 5, 7, 5 Y Alexka Lo que hizo Al darse cuenta Que el juego Tenía 7 plátanos Ella de una Agarró Metió mano Y agarró Un plátano Y todos Pero para Para Pero por qué Estás haciendo eso No tienes que estar Tocando la comida Que no es tuya Uno para Ah Y dos para A tierra Y como puedes ver Aquí lo que era Alexka Ya tenían 6 plátanos Lo cual A Cristiano Le gustó Que metiera mano Y le dijo Oye Pero eso no se hace Tenemos que partir El plátano Y lo regresó Para que lo partieran En dos Y el otro Que ellos tenían Fuego De más Dos Y repartir 5,5 5,5 5,5 5,5 Pero Sin embargo Maripilli Ya se había echado Un plátano Y empezó La revuelca De no Es que Alexka Estás robando Un plátano Y ella No Yo no estoy Robando un plátano Y menciona Sí, sí Y Maripilli Bueno Si el tema Es un plátano Tomen Yo les doy Un plátano Y no Empezó Patricia No, no, no Es que aquí Se tienen que hacer Lo justo Se tienen que Dividir los plátanos En partes iguales Por lo cual Alexka Simplemente lo tomó No tienes que estar Metiendo la mano Y empezaron Simplemente a pelear Alzar La voz Y Alexka Se sintió Como que Agredida Y mencionó No, no Tú Patricia Tú estás buscando Pelea desde un inicio Primero lo buscaste Con Alana Ahora lo estás buscando Conmigo Que no me mandes A hacer nada Que no toques Lo nuestro Que no toques Lo nuestro Que no se mete La mano En la comida ajena En mi casa Ya está Y como puedes ver Alzaron la voz Al punto de que Igual Alexka Dicó No, no, no A mí no me tienes Que decir Qué hacer Y ellas No, no, no Es que tú No tienes que estar Tomando las cosas Que no son tuyas Y sí Se vio mal A Leska Ellas agarraron Ese grupo de plátanos Porque Romel Literalmente partió Erróneamente Desde un inicio Se podría decir Y a Leska No les gustó Que ya estuvieran Siete plátanos Entonces ella agarró Uno Y bueno Pues finalmente Lo soltó para repartir Pero ahora Ya a Leska Quedó como La ladrona de plátanos A pesar de que Se lo quitaron Ya quedó como La ladrona Con lo cual Inmediatamente Se lo fueron a contar A Serrat Porque ya no estaba Presente ahí Y Serrat no Pues qué feo Que se estén robando Un plátano Qué descaro Tienen Y se empezó a reír Por el tema De los relojes Y bueno Menciona lo que es Cristina A la mierda Tiene que soltar Las cosas que no son suyas Y ya dije A la mierda Cuando te vi saltar Dije a la mierda No lo siento Aquí se respeta Y yo Y la manera Y la manera Posteriormente Patricia habló Con Lupillo Rivera Y menciona No estamos peleando Estamos haciendo Que esto se divida Justamente Porque aquí Hay algunos Que comen más plátanos Que otros Y bueno También hay personas Que solamente son una Y cómo le vas a estar Quitando un plátano O parte de su plátano Preferiéndose a Geraldine Y a Maripili Y bueno Pues ya están El asunto caliente Literalmente entre Patricia Contra Lana Contra Leska Y bueno En algún momento Otra vez va a saltar Leska Porque no les ha gustado Para nada esto Bueno De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!